Sabe, suave, suavecito, como le gusta un machito, aguino de sabor Paña, 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 paña Dice Ahora La hermosa Karen Ahora La hermosa de la noche Vamos a Gordo Al viento de jabón Ahora El Gordo 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 Siempre va a liar Esa noche Para chingar De caderas La chica moma Y yo quisiera ser una suya Y yo quisiera ser una suya Hoy mañana siempre hace fin Tu corazón Está mejor tu amor Que te infeques Que eso es muy normal La mamosa marizuela Acoce un brazo Es la santo al amor Quisiera ser la luna, un olor, yo nunca he estado así Si de casualidad, me voy chorrando un poco es porque yo te quiero Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, las bondas que se dejan Aunque en el cielo ni junta, apoyándome siempre en el corazón La brilla clave, recante y andan capricornas, el cuco cabalí Juan y Martíacos, y toda la veintidós poniente Unido para que se va conmigo, a ti nos va Enredas todas las noches, entre historias que nunca querían Todas las miradas, con cristal de mi corazón Ángeles, se parte de César Toda la banda de Nacico, Amor, Amor, Amor Rucha, Santa Inés, Aguacepa Y Chibuño, los primos 13, toda la gente de Nacales No me llego fue más sabroso, hecho de primos 47 No me llego en nada, ni sin ti Alguien me haces mal, no quiero ser Bienvenidos hoy, mi corazón Estoy amable, a ti con su luz Que se te dure en mí, acostumbrada, no está tanto al amor Yo nunca estaba así, de casualidad, me quedé esperando un poco Para mí, para eso, con ellas, y todos los que mataron ¡No! Mi compadre Charly, el romper igual, jugando enamorado Todas las ilusiones, para algunos que se dejan alcanza Lo verás, que lo que yo te pregunto es algo incondicional Mi compadre Alexis, amor, amor, amor Yo te voy, jugando enamorado, en ruedas por la mano Agárrate la noche, la mejor que Dios hizo El famoso Fabio siempre España, para ver los Micheletti La chica de abajo, la chica de abajo del sabor La hermosa Karen, mi compadre Piloto en casa Mi amor, porque siempre quiero más Somos dos malucas, mucho menos Santa María Ángeles de la noche, la mejora chico del día El noce yurdo, el noce yurdo, el noce yurdo Aunque me haces mal, quiero a ti El noce y valero, para el trato chulo El corazón que llega a mi dinero Para mamero Christian, con el coño amiga El famoso Chacho, como la bella yurra Siempre en compañía Vamos a sombrar Vamos a estar tan suave Los niños casando El famoso Prama Para ganar los tres voces El noce yurdo, el noce yurdo, el noce yurdo Con fe de rubios Y se van dos San Francisco que tiene igualdad ¡De ya! Y tú de los Estás jugando en la hora De grafales Todas las emociones El pichuera Para ganar los dos Alcanzando en la hora En vivo la iglesia Como es el lobo Y todos los dibujos Los dibujos Los dibujos Organizas un machuco Y su chico es pelo chica Y tú de los Estás jugando en la hora El famoso Pelico Que brilla en la noche Entre historias Que nunca tienen el final De perder a El duro de El duro de El duro de El duro de María María Lupita La mamosa Dios La chica La duro Bobis Y Tierra Lumpes Y ese tío Isabel y Tierra ¡Ania! ¡Otra vez! Porque siempre quiero Para la hermosa Brenda Lo dice el hermoso Chaparro El duro de Mi amor En la noche En la noche Aunque me haces elante En la noche El duro de El duro de Mi corazón Estaría ver el dolor Chicharrito Combo evitar Amigos En la noche La amiguita En la noche Y todas las noches Con su amor En la noche Hasta el cual El duro Que no lo sé así, yo nunca he estado así Sin casualidad Y de llorar un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Haballeros de solos, una banda soquera Hay tantos novenos, de lo que yo te ofrezco Talgo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regalas por las noches, entre historias que nunca tienen vida Te perderás dentro de mis recuerdos Te hicieron ayuntas rosas en ella, Lucía Te hicieron ayuntas rosas en ella, Lucía Te amo que amor propia, con amor, los ángeles, azules Acuepa, acuepa, agres de la noche Y yo no he hecho malos sonrisa, que no sufrimos todos juntos Yo tendría que ser de más feliz Y de más que no, mi amor, que me conoce Y de más que no, mi amor, que me conoce Y yo no he hecho malos sonrisa, que no sufrimos todos juntos Y yo no he hecho malos sonrisa, que no sufrimos todos juntos Y yo no he hecho malos sonrisa, que no sufrimos sonrisa, que no sufrimos todos juntos Y yo no he hecho malos sonrisa, que no sufrimos 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 sonrisa, que no suf